Bienvenidos espectadores, bienvenidos a GameCultureLob, les habla Astro, estoy con un otro invitado, esta vez no están mis amigos anteriores, está mi mejor amigo. ¿Cómo te llamas? Preséntate. Preséntame de manera más profesional. No, no, preséntate, así nomás. Dale. Ya, mi nombre es Boris Grado, soy estudiante de Ingeniería Civil Informática, escritor aficionado y, bueno, también un aficionado de las historias en general. Porque no solo los juegos tienen buenas historias, las buenas historias pueden venir en muchos formatos, pero la gracia de los juegos es que los puede vivir uno desde la perspectiva de uno mismo. Nos vive en carne propia. Algo así, pero eso, siempre es como una, es lo, a ver, hay muchas maneras creativas de contar historias y los juegos ofrecen muchas, muchas maneras de contar. Los libros ofrecen muchas formas de contar igual y, no sé, la tradición oral te ofrece una sola, por ejemplo. Que es de boca en boca. Pero, eso. Se me nota un poco de que me emociona un poco el tema. Sí, es que, aunque sea un poco minoría, porque en el fondo, en el tema de los videojuegos, no somos como el público objetivo principal. En la mayoría de los casos, es una parte bastante importante. De hecho, eso sería como la presentación del tema de hoy, que sería el lore. ¿Qué es el lore para ti? ¿Qué significaría? Si tú lo pudieras resumir en alguna oración, en algunas palabras, ¿cómo sería? Bueno, a ver, lore es una palabra en inglés, primero que nada. Que básicamente es como trasfondo o historia. Y, la verdad, se puede definir, perdón, se puede definir en esa sola palabra, en trasfondo. Y, uno decide qué tan profundo va ese trasfondo. El lore es, no es una parte vital de los juegos, pero cada vez se ha ido haciendo más vital. Porque el mercado se ha ido abriendo más para los juegos que tienen algo que contar. Son los que más suelen vender, pero no necesariamente. Bueno, incluso juegos tan brutales y centrados en el gameplay como Doom. Doom es un juego de disparos en donde la historia no importa. O sea, básicamente el juego es matar y ir y matar demonios y era. Claro, pero incluso el último juego de Doom Eternal, que salió en marzo de este año, tiene elementos de lore. Y eso deja pensando en cómo se ha vuelto cada vez más importante tener un buen trasfondo, incluso cuando no lo... puede que tu público no le importe, no le interese, o simplemente no afecte de ninguna manera al gameplay. Porque Doom es un juego muy pesado en el gameplay. Es muy pesado en cómo se juega, más que en lo que está contando. Entonces, imagínate que un juego que se centra solo en jugar, en cómo se juega, también tiene una historia para contar. Entonces, eso, lore, al final, se define como la historia que tiene que contar tu juego, tu historia, porque es amplio, pero en el mundo de los juegos es la historia que tiene el juego para contar. No es vital, pues el juego siempre va a ser primero que nada un juego. Pero se nota mucho como con el pasar del tiempo se va volviendo en una actividad o en una parte del juego que ha ido tomando más importancia, no solamente de desarrollo, sino también comercial. Claro, como decías tú, se va a un lado que es más comercial, principalmente en el caso de los videojuegos sería en libros, cómics y cosas así, que igual se ha visto en otras áreas como las películas, pero siento yo que en los videojuegos se da un paso un poco más allá, porque, por ejemplo, si tú vas a ver alguna película y se extrapola a un libro o a un cómic, la mayoría de personas que ve la película, que son gente como más normal, tampoco va a ver eso. Pero nosotros somos geeks, somos gente que le gusta ver esas cosas, le gusta informarse, y siempre va a haber al menos un nicho que va a consumir ese producto. Claro. El tema es que si el nicho es lo suficientemente grande igual. Claro. Porque si lo vamos a ver desde un punto de vista comercial, tiene que generar utilidad, si no genera utilidad, ¿para qué lo vas a hacer? Es como algo que lamentablemente es muy importante. Bueno, en realidad está bien que sea importante tener utilidad, pero últimamente se vuelve como el punto central, eso es lo que no sea tan bueno, lo que no es tan bueno. Claro. Sí, y también está el otro acá de la moneda, que es cuando esa misma intención de extrapolar el lore a otros lados, como serían los cómics, también puede llevar a afectar a la obra original. Porque, claro, sacar un cómic es mucho más barato que sacar un juego, aparte. Sí. Por ejemplo, yo tengo el caso conocido, que es como dos que me duelen bastante, de hecho, que es StarCraft y Assassin's Creed. Más Assassin's Creed que StarCraft, porque StarCraft ya prácticamente terminó su historia en el 2, cuando sacó la explosión de Ayur. Pero en Assassin's Creed, como es una historia que se va contando en raíles, o sea, no se tiene como una estructura básica, llegó a un punto en el que la historia del presente ya no importaba. O sea, de hecho, el Assassin's Creed Origins, que es como el origen de los asesinos y los templarios, ¿Es el que salió el año pasado de Egipto? El año antes pasado, creo que fue. O año antes, antes pasado. No me acuerdo muy bien. Pero fue el egipcio, ¿no? Sí, el egipcio, sí. Es básicamente un relleno. Así, no importa en el presente. El único presente que hay es como una tipa, que es como la protagonista nueva, que está viendo los pasados porque sí. Y ya. Es que no tiene otro trasfondo. Por ejemplo, el Assassin's Creed 4 también, el Assassin's Creed Rogue también, que el protagonista ni siquiera tiene nombre. O sea, eres tú, y ya. Entonces... Claro. Y... Sí. Ahí estamos en el área que estaba diciendo recién, un juego no necesariamente necesita lore para funcionar. Es una pérdida, indudablemente, porque dan sustancia, dan más cosas que hacer. Porque en las primeras tres títulos de Assassin's Creed tenías un lore muy bueno. Aparte, no solo el del pasado, sino también el del presente. Pero... Y la verdad sí, es difícil pensar de por qué lo dejarían votado en ciertas palabras. Dejaran el lore de Assassin's Creed votado. Pero... También tienes que pensarlo de otras maneras. Trata de mirarlo desde los desarrolladores. De que no solo tienen que pensar en cómo va a ser el juego, sino que tienen que ponerse... O tienen que contratar a otro equipo de escritores para que piensen cómo la historia tiene que ir integrada en el juego también. Entonces, son cosas que van sumando y son piezas de un puzzle que a veces no encajan bien. Y se entiende, es una pérdida, indudablemente. Y en especial si lo están haciendo con una compañía que es grande como Ubisoft. Pero que lamentablemente, de nuevo, el mundo está girando cada vez más alrededor de la plata y los juegos no son excepción. Entonces, ¿para qué contratar otro equipo de escritores cuando solo necesito mi equipo de diseñadores de juego? Así que quitemos el lore y mejor concentrémonos en el juego. Si hubiera sido cualquier otro juego, ¿está bien? A lo mejor si hubiera sido como un juego nuevo, piola. Pero era un juego que venía... Una franquicia de juegos que venía con una historia que contar y la dejaron ahí. Entonces, es como una movida definitivamente cuestionable. Claro, porque si quitas el presente, básicamente el trasfondo del pasado o el contexto histórico de cada juego que vayan lanzando, es como ir a ninguna parte. Es como vivir el contexto y ya. Pero en el último juego de Assassin's Creed Valhalla como que fusionaron, o sea, unieron todas las tramas del presente también y del pasado de todos los otros juegos anteriores. Entonces ya eso fue como un buen sabor de boca que lamentablemente tuve que verlo por YouTube porque no lo tengo. Pero eso. El otro caso también es de Starcraft que básicamente la última que tuvimos de videojuegos en historia relacionados fueron unos DLC que sacaron de Nova, que es una fantasma. Los fantasmas son como humanos que tienen como poderes psíquicos y básicamente son entrenados desde pequeños para fusionar como personas que se vuelven invisibles. Parte fundamental del ejército, básicamente. Y sacaron nuevos cómics que realmente yo creo que casi nadie conoce. O sea, yo ni siquiera los he leído, solo sé que existen. Entonces es como... Pero es que cuando tienes una historia que ya terminó hace tantos años, porque cuando... A ver, ¿cuándo fue que Starcraft? ¿Cuándo salió el último DLC? A ver, déjame buscarlo. Estoy acá en el este. Déjame ver. ¿Cómo se llama la última expansión? Se llamaba en 2017, de la sacaron. Llegaste, pues, voy. Sí, pero el último DLC era de Nova Cover-Ups. Lo sacaron en el 2016, el primer pack. Ya... O sea... O sea, imagínate... Tampoco... Tampoco... Ah, ¿cómo se llama esto? Tan poca publicidad que le hicieron que no lo oí por ninguna parte. ¿Cachá, eh? Sí, eran unos capítulos adicionales que básicamente contaban la historia de ella después de lo que pasaba. Es como una especie de epílogo de personaje. Sí, eso es lo que era. O sea, la historia de Starcraft ya no tiene por qué seguir. De hecho, no sé por qué existen esos cómics en primer lugar. Supongo que... Claro, es como... Pero como vender es como una... Es una medida arriesgada. En especial cuando los fans no te están pidiendo más historias. Te están pidiendo más juegos. Sí, de hecho, ellos mismos dijeron que ya no se iban a centrar más en sacar ningún DLC, ningún juego nuevo. Sino que se iban a centrar en el eSport. Y de hecho, recientemente sacaron una noticia de que literalmente dejaban tirado Starcraft y solo se iban a preocupar en balance. Y eso era todo lo que iban a hacer. Con Starcraft. No van a sacar más comandantes. No van a sacar nada más de PvP. Solamente balance. Y eso es todo lo que iban a hacer. Y yo creo que... ¿El eSport lo van a seguir manteniendo o lo mataron igual? Sí, no. Eso lo van a seguir manteniendo porque todavía funciona. Básicamente. O sea, todavía hay coreanos jugando pero no van a sacar más comandantes. Esos comandantes que eran como... Sí, los de las misiones cop. Sí. Eso no lo van a sacar más. Y solo se van a preocupar en balance que yo me pregunto qué tan difícil puede ser el balance en un juego en el que solamente tienes tres facciones y ya todo está puesto. O sea, no creo que el balance cueste tanto. O sea, realmente. O a menos de que empiecen a cambiarlo así como en el LoL que desbalancean y balancean cosas cada cierto tiempo para que el juego no muera. Pero no sé. Es como que literalmente abandonar el proyecto, según yo. Es que sí, es como... StarCraft es un juego terminado. De hecho, es un juego medio muerto, diría yo, porque lo mataron cuando sacaron la segunda expansión. Cuando nacieron un montón de estrategias tóxicas por problemas de desbalance. Justamente fueron los problemas de desbalance que trajo ese contenido descargable que mató y desanimó a una gran parte de la población de jugadores que tenían el juego y se fueron. Y no volvieron. Bueno, entonces de ahí ha ido en decadencia y ahora donde no vas a volver a sacar más contenido es raro. Es como modo mantenimiento se suele llamar eso. Como por si sucede algo y sí, hay un equipo que se va a encargar de arreglar los problemas que pudieran surgir. Pero es un poco triste. Sí. Al menos StarCraft terminó su historia. Eso es lo bueno. Al menos la terminó. No como otro juego que vamos a hablar ahora que es no es WoW. Vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a hablar de Overwatch. ¿Qué te parece lo que ha pasado con Overwatch? Overwatch es una tragedia. Es una tragedia el juego. Que prometió mucho. Empezó muy bien y luego luego mira StarCraft World of Warcraft Overwatch Heroes of the Storm son todos juegos que murieron por el mal manejo que le dieron sus desarrolladores. su empresa su empresa su empresa madre Blizzard los mataron de alguna u otra forma. StarCraft tuvo este contenido descargable Hotz forzaron una una escena de esports que todavía no nacía y la forzaron y mataron el juego tratando de crear un esport y así se murió. Por cierto World of Warcraft está en decadencia. A esta fecha 22 del 11 del 2020 anunciaron que van a sacar un nuevo evento y probablemente salga Hogger en el juego así que si la gente quiere ir a probar que debería ir a probarlo ¿Hogger? Sí a meter a Hogger parece y en un evento en algún evento nuevo de hecho a lo mejor lo pongo aquí en pantalla cuando lo esté quitando así que bueno también pone una imagen de Hogger comparado a no sé Ragnaros por favor porque es como hay un hay un cast hay un montón de personajes en ese juego que son como muy poderosos y luego tienes ese Hogger ya lo voy a dejar ahí que es la imaginable por sí sola pero ya y bueno y Overwatch o sea WoW está en decadencia y Overwatch murió porque metieron un personaje nuevo que no supieron balancear y se murió el juego y se murió y fue terrible básicamente mataron mataron todo todo el juego su escena esport su escenario competitivo sus juegos casuales mataron todo con un solo personaje y no lo supieron sobrellevar y destruyeron su juego y y su masa de jugadores su población de jugadores se desplomó y fue horrible y aparte de eso es que por eso digo que Overwatch es una tragedia es un juego que quería centrar que te prometía una historia interesante pero que las partidas no tenían nada que ver con la historia tenías a veces como guiños entre los personajes que se encontraban entre partida y partida y se decían cosas y se burlaban entre ellos pero pero la historia no iba a ninguna parte no avanzaba nunca en ningún momento nunca avanzó claro y entonces tienes y en ese momento tu juego solo depende del gameplay y el gameplay iba más o menos bien y o sea todos los juegos tienen una manera como óptima de ser jugados y y y y bueno Overwatch se notaba mucho más por la poca cantidad de personajes que tienen LOL tienes más de 100 personajes y la manera óptima no se va a notar mucho porque tienes muchas maneras muy eficientes de jugar para ganar pero en Overwatch cuando tú tienes 15 16 personajes la manera óptima es como muy obvia y bueno cuando tú cuando tu juego depende solo del gameplay y vas y metes un personaje que no avanza en casi nada la historia y y que más encima que genera un escenario tan desbalanceado que ya tu punto fuerte se vuelve tu punto débil tu juego murió claro y que te queda a la historia no hay historia y no hay historia ese es el problema de hecho mucha gente ha pedido desde siempre ha pedido campaña o serie claro y desde el principio desde el principio habían estado pidiendo una campaña y no la tiraron nunca y y después hacen esto de Overwatch 2 va a venir con campaña y es como pero vas a hacer un segundo juego una cosa con una cosa que debiste haber metido desde el principio entonces da mucha rabia con la empresa da mucha rabia con Blizzard además el Overwatch 2 va a ser compatible con Overwatch 1 así que no hay muchas razones para si tu solamente quieres jugar y ya no hay razones para compartir 2 o sea solamente la campaña y es como un DLC la única diferencia de Overwatch 1 y el 2 es la campaña el diseño de personajes que básicamente es parecido es casi igual y aún no se sabe nada y vas a comprarte otro juego entero 45-60 lucas por una campaña por algo que normalmente te costaría entre 5-10 lucas bueno pero eso ya es como es un poco bueno de nuevo en realidad de nuevo las historias al servicio del comercio entonces da mucha pena da mucha mucha pena ver que que las historias vayan como por ese camino yo entiendo querer comprar un libro un libro caro un libro caro un libro caro te puede salir en 30 lucas 45 lucas 45 a lo mejor no sé si debe existir un libro tan pero tan grande y bien hecho que te salga 45 lucas o una colección de dos o tres libros muy bonito pero cuando estamos hablando de juegos que es distinto cachai es es otra manera de contar de contar historias y también es otra manera de verlas como hablando de nuevo del principio los juegos no son todo historia o sea si hay juegos que son todo historia pero en estos casos que son como multijugador y cosas así claro en especial en un juego multijugador la historia tiene un plano super secundario que puede ser importante para atrapar jugadores pero sigue siendo secundario y el gameplay sigue siendo lo más importante y que te vendan una historia que tiene que ser un elemento secundario a 30 a 45 lucas entre 30 y 60 lucas por una historia no así no funcionan los juegos así no funcionan los juegos los juegos no son un libro y y bueno yo creo que las empresas entienden eso pero quieren ganar plata de todas maneras claro aunque yo ojo yo creo que Overwatch no es un tema tanto de que se guiaron por la plata y se fueron por otro lado sino que yo creo que es más un tema de mala gestión y de un downgrade narrativo importante porque al principio la mayoría de personajes eran super carismáticos si eran bastante cliché cosas así todo lo que tú quieras pero eran carismáticos y llegó un punto en el que no sé si solamente me pasó a mí que los personajes que empezaron a salir de después siento que son muy poco imaginativos y las cinemáticas que sacaron después son malas por ejemplo la cinemática de D.Va es una de las peores cinemáticas que yo he visto ¿en qué sentido? no me genera absolutamente nada o sea literalmente es que D.Va 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 es un mal personaje en general pero por ejemplo no sé a Tracer y a Widowmaker le dieron un buen origen al soldado también y el soldado es lo más cliché que hay es un soldado literal es un soldado no tiene nada interesante más allá de los lentes entonces bueno no sé ¿y qué es gay? no pero eso es ya el otro tema pero no siento que sí que hubo un downgrade importante pero también es que es un tema de más sí entiendo con lo de la cinemática punto hubo un punto en donde esto empezó a pasar porque ¿te acordáis cuando estaban anunciando juegos de como de de consigue la pista y todas esas tonteras? disculpa ¿puedes repetir? que se te bajó el volumen al micrófono ah está bien ¿te acuerdas que Sombra tuvo como una especie de cacería de de pistas cacería de huevo como búsqueda de huevo no no me acuerdo de eso Pascua bueno fue Fome por eso no te acuerdas porque nada ok como que lo hicieron y fue Fome y entonces no se habló mucho pero la cinemática cuando salió Sombra y salió con su cinemática te ofrecía un un personaje que prometía más y que no dio más nunca si el tema con Sombra es que es un personaje original de hecho tiene bastantes puntos en términos de marketing porque tú cuando ella te hace el boop no te olvidas nunca más de Sombra claro claro porque tiene tantas cosas que son de ella que la marcan como personaje el boop como cuando le pone el dedo en la nariz a la la jefa de la empresa a la jefa rusa a la empresaria a la jefa se apreta la nariz y dice eso es personalidad eso es personalidad como una de que está todo bajo control te lo dice te dice de que ella tiene bajo todo bajo control solo con su con su actitud y con su personalidad y eso es un buen personaje D.Va D.Va te tiene que decir las cosas que ella y se lleva bien con todos y le restriega o sea no no es que te restriegue la cara que es buenísima y todo pero que lo hace es un personaje super plano es que D.Va es básicamente fanservice y ya eso es todo su personaje claro no tiene otra caracterización y es un personaje es una manera tan absurda así como era una jugadora profesional de Starcraft y de hecho eso la seleccionamos como y por eso en la historia según eso por ser tan buena jugando Starcraft la eligieron para un programa militar ya ok podemos podremos tratar de hacer la vista gorda pero sería la vista obesa pero que luego sea un personaje sin fallas donde como la única falla que tiene es que se exige mucho ya es como se está acercando mucho el territorio de personaje perfecto personaje Merisu y que es básicamente los personajes que no tienen fallas y hacen bien todo y son muy muy aburridos y D.Va está un paso atrás de eso entonces no es como mal mal tenían una cinemática tan buena con con sombra y luego van a explorar el personaje de D.Va y en realidad no lo exploran solo muestran más de lo mismo ese es mi problema con la cinemática de D.Va no exploran nada de ella no le dan ningún origen interesante ni nada ni porque es buena ni porque hace esto ni porque hace otro no es ella siendo pro y ya y mandala mandala a la friendzone al tipo que le gustaba y ya como siempre como era completamente predecible entonces no es una cinemática interesante es aburrida sí y luego y luego de sombra empiezan a salir un montón de personajes que la verdad no llaman tienen Orisa Orisa fue súper fome en gameplay y en historia en historia la pudieron haber aprovechado mucho más y de hecho yo creo que lo que tiene de bueno Overwatch son buenos o piola o villanos buenos o villanos piola Reaper es un villano piola la healer compañera ex compañera de Mercy que se me olvidó el nombre Moira Moira es un villano yes es bueno piola Sombra es un excelente personaje Widowmaker le dieron bastante personalidad Doomfist es Doomfist cuando salió fue genial la verdad claro y venía y venía con cambio Doomfist tiene como un super puño y antes ese super puño uno lo tenía que escoltar en una misión del juego como del juego multijugador la misión era llevar el puño a otra parte y cuando anunciaron a Doomfist el puño ya no estaba y nos estábamos llevando es chistoso porque no estamos escoltando nada pero pero al menos hicieron algo para decir como este personaje viene pero después tenías a los buenos tenías a Bautista oh verdad que existe claro Bautista Echo la que vino Oriza tenía tanto potencial porque se estaba relacionando mucho con con Doomfist pero nada y y y eso eso es lo que define a Overwatch en en el gran en la gran escala de cosas tenemos todas las piezas para armar un ropa en cabezas y de hecho tenemos algunas puestas tenemos los bordes puestos pero no los vamos a completar para completarlo vas a tener que pagar otro juego entonces eso es lo que frustra mucho con Overwatch básicamente tenían el potencial gigantesco tenía una mina de oro con personajes carismáticos llenos de colores gameplay divertido que llegó a absolutamente nada y hasta ahora estamos esperando que se salga alguna noticia interesante alguna cinemática algo de Overwatch 2 y no hemos tenido absolutamente nada de hecho tenemos más noticias de Diablo 4 y de Overwatch nada de cero nada ¿cuándo fue? ya van a ser dos años ¿no? creo y de hecho de Diablo 4 ya se sabe básicamente la tabla de los de los talentos no miento miento perdona acaba de ser un año acaba de ser un año del anuncio igual habrá que esperar a ver que sale ojalá que sorprendan pero yo la verdad es que últimamente con Blizzard tengo una relación bastante más de odio que de amor así que y de hecho vamos a ir por ese lado porque vamos a hablar de dos franquicias que son competencia en el ámbito de Lord de Lord no de mecánica porque nada que ver pero de Lord básicamente sí yo las considero bastante competencia y son de las que tengo más cercanas que son World of Warcraft y League of Legends uno World of Warcraft es un ejemplo de un worldbuilding excelente al principio a medida que avanzaban Warcraft 1 Warcraft 2 y Warcraft 3 con una historia bastante interesante que llenó la infancia de muchas personas con vamos a purgar la ciudad personajes característicos razas características que sí algunas son clara copia de Tolkien pero vamos son bastante más amigables no pero yo sinceramente metería a WoW en copia de Warhammer sí o sea los orcos son salidos de Warhammer o sea no hay ninguna duda de eso los orcos son de Warhammer los enanos yo los considero más un poco de Tolkien porque son básicamente lo mismo y de hecho en el juego cancelado de Trall que era como de point and click las enanas eran básicamente enanos con barba pero con voces femeninas y bueno pero una clara muestra de al menos la franquicia una clara muestra de decadencia aunque suene raro porque a muchas personas no les suena esto de hecho yo soy de las pocas personas que considera que el lore y tú también que el lore de WoW está en decadencia hoy en día y el otro lado de la moneda que es League of Legends que es una clara demostración de worldbuilding excelente que yo todavía no estoy completamente en conocimiento pero tú sí creo o tú de la grama de hecho tú de League of Legends y yo de World of Warcraft porque estamos como al revés en ese aspecto sí claro y de hecho aunque tenga el libro aquí de Reinos de Granaterra no lo he leído todavía mira me da ir rabia ¿qué tienes para aportar acerca del lore de LoL que yo sé que aquí te voy a explanar bastante porque es tu área básicamente el worldbuilding que es lo que más te fascina así que vamos adelante a ver es que primero que nada hay que hablar de algo que el WoW no hace bien en comparación al LoL pero es por es por un tema de 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 juego que son yo me acuerdo que cuando yo me metí al WoW de las primeras cosas que te doy cuenta y que tú me mencionaste después igual era de de cómo el las historias y el trasfondo del juego no uno se perdía en el juego es como uno cuando empieza a jugar WoW te entregan las misiones con las que el juego empezó y luego te entregan otra misión o sea cuando alcanzas como el nivel y completas todas esas misiones con con la historia con la que empezó WoW en 2004 y después da un salto a la expansión a las misiones de la expansión de 2000 2010 entonces yo me estaba súper confundido porque era como pero acabo de terminar una misión y tenía que hacer otra cosa pero ahora me dicen que esto que es como muy distinto con otro villano con cosas que no conozco entonces se genera una no sé si es la palabra correcta es disonancia ludonarrativa de nuevo que se te bajó el volumen ahí para ponerla disonancia ludonarrativa esa es ahora no si o sea no estoy tan seguro que sea así yo creo que es más como un desorden desorden cronológico dentro del juego que confunde mucho a la gente nueva claro entonces era como empezamos con la historia de la y esas misiones se acaban que en el wow empezamos con las con las misiones con las misiones de la primera expansión y luego avanzamos las terminamos y empezamos con las misiones de la cuarta expansión entonces uno se pierde se pierde un montón porque te falta un montón gigante de la historia de qué es lo que rayos pasó entonces e incluso te mencionan lugares que ya no están y es duro entender al principio qué es lo que pasó y después uno se puede enterar y después uno puede seguir con la historia en el presente y en dónde estamos ahora pero sigue siendo un problema que existe y creo que lo van a arreglar ahora pero igual estaba o está todavía no estaba o sea ahora últimamente con el preparo se añadió una opción de básicamente estás en Orgrimmar llegas a nivel 10 o en Ventormenta en la zona capital de la facción que tú elijas y está Chromie esperando y te manda una misión para hablar con ella y es ella la que te manda a alguna expansión del pasado porque te lo dice esto ya pasó vas a una expansión anterior y ahí subes los 40 niveles que te quedan para volver a Chadunas que ahora va a salir mañana a las 8 así que bueno entonces como medianamente arreglaron este problema como para en vez de básicamente hicieron como en vez de hacer que tengas que recorrer por todo lo que ya sucedió mientras vas subiendo de nivel te dicen elija una historia donde subir de nivel y eso está fiola no creo que sea la mejor de las soluciones pero tampoco tengo mejores ideas así que fiola muy buena solución creativa ahora lo que es el LOL el LOL el League of Legends siendo un juego de combate meramente jugador contra jugador dijo yo no no me voy a meter en ese problema League of Legends empezó siendo un juego que tenía que tenía su gameplay entrelazado con con su historia su jugabilidad se explicaba con la historia pero luego Riot Games que Riot Games que son los dueños de League of Legends los desarrolladores mejor dicho de League of Legends importaron todo hicieron un borrón y cuenta nueva gigante tenían un montón de historias tenían como unos 2 3 años de historia o más incluso 3-4 años hasta 5 a lo mejor de historias contadas y dijeron esto ya no va y separaron el gameplay separaron la jugabilidad completamente de la historia y eso es brillante porque no te preocupas más porque tu juego no siga bien la historia porque ahora tu juego no tiene nada que ver con la historia y eso te abre un montón de puertas que han sabido aprovechar muy bien antes uno cada campeón cada personaje tenía una pequeña biografía y había como un diario semanal donde se describía o se contaba cómo los personajes interactuaban entre sí y eso era súper piola era muy ameno daba una sensación de un mundo que se movía pero después todo eso se fue y ahora en vez de como ser ya no existe ese diario por ejemplo ya no todos los personajes se conocen entre ellos y eso está bien está genial porque te permite hacer separar las historias también como pasó al principio con Warcraft cuando Warcraft todavía no era World of Warcraft tenía historias individuales que se iban entrelazando en historias más grandes y es lo que está haciendo ahora el League of Legends pero de manera completamente opcional y y de manera completa como básicamente están escribiendo un libro bueno básicamente ya escribieron un libro con con lo que está sucediendo con los personajes del juego mientras el juego sigue sin ningún problema pueden hacer los cambios que quieran pueden meter los personajes que quieran porque da lo mismo lo que pasa en el juego no pasa la historia y y eso te da muchas libertades tienes un montón de personajes únicos unos más que otros unos más interesantes que otros unos más importantes que otros en las historias pero en los juegos todos son igual o sea todos tienen una chance de brillar puedes tener un ratón matando a a un gigante con un arco un gigante de piedra entonces ahora es discutible ahora es bastante discutible pero sabes a lo que voy eso no pasa la historia pero da lo mismo porque el juego es la historia es la historia y y eso también les permitió crear un mundo súper cohesivo y coherente tiene con facciones y con y con un mapa ¿cachai? ¿sabes lo increíble que es tener un mapa para tu mundo y y y colocar de dónde es cada personaje y contar las historias de cada personaje en la localidad que te dice el mapa es brillante y es súper bueno y es diría yo está en camino al nivel de Tolkien que sinceramente pasa pasa de largo porque no es no es sólo una persona es un un equipo grande contando una sola historia y de hecho que a veces genera algunos problemas pero que de nuevo son tan profesionales que que incluso esos problemas los terminan explicando y arreglándolos de alguna manera es una yo creo que pasa desapercibido porque el juego es tan gigante pero y al final el juego es lo que se lleva a producción y es de donde sacan toda la plata pero me gusta que hayan sacado un libro porque eso quiere decir que están pensando en monetizar sus historias van a sacar una serie no sé por dónde la van a sacar pero me imagino que va a ser gratis o por o por el mismo canal de youtube me imagino entonces es como están avanzando en la historia gratis sacan música gratis sacan historias alternativas gratis o sea es increíble y me es me fascina me fascina el mundo que han creado porque tiene reglas es un mundo con reglas que no rompen cuando se rompen las reglas es porque algo algo importante pasó y eso es yo creo que uno de los grandes aspectos de crear un mundo un mundo real entre comillas o un mundo creíble de que tienes reglas y tienes un porqué un porqué para las cosas porque porque H que es una H es una líder de una tribu en el norte donde hace mucho frío y ella anda con minifalda porque H anda con minifalda en el frío polar bueno porque es una nacida del hielo y los nacidos del hielo no sienten frío y cachai que esos detalles tan chicos que vienen de problemas de mucho antes H es dentro de los primeros personajes que salieron y y la diseñaron de una manera super genérica una arquera de hielo con minifalda y y sin sin mangas y y y luego viene este equipo de de escritores y dice bueno ahora vamos a hacer que todos los personajes que todos los personajes nacidos del hielo no sientan frío y H es una nacida del hielo porque tiene un arco de hielo y y pum de repente todo tiene sentido H H no no anda con ropa más agregada porque es una nacida del hielo y H y su marido que también es una nacida del hielo anda sin polera por todas partes aunque hagan menos 20 grados porque no siente frío y así sigue y sigue y puedo darte mil ejemplos de cómo es un mundo coherente y de y de por qué a mí en lo personal me gusta ser tan quisquilloso con qué es lo que se puede y qué es lo que no y qué es lo que necesita explicación y qué es lo que no porque sinceramente todo en cierto punto necesita una explicación y porque si tienes un elemento importante o que puede o cotidiano incluso porque no las cosas cotidianas son importantes en mundos de fantasía cuando tienes una cosa que es cotidiana o importante puntualmente me refiero como si es importante porque no pasa a menudo pero es algo que marca un punto en la historia esas dos cosas son igual de importantes a la vista del world pointing si tienes una cosa cotidiana sin explicar tienes un problema constante pero y al mismo tiempo si tienes un un momento vital en la historia sin explicar tienes un hoyo en tu tienes un hoyo en tu trasfondo entonces son cosas vitales que el League of Legends ha logrado manejar bien por qué no hay magos en demacia por qué que es algo cotidiano e importante a la vez por qué hay alas de ángel por todas partes en demacia por qué Churima adora el sol y bueno estoy mencionando un montón de de naciones que tienen algunas características súper súper propias de la de su cultura y todas tienen un origen todas las actitudes cotidianas todas las acciones cotidianas todas las acciones trascendentales de cada una de estas naciones tiene una explicación y eso lo hace tan creíble lo hace tan coherente que uno es muy fácil meterse e imaginarse en la historia a pesar de que el juego sea súper distinto y se juegue desde otra perspectiva y tu ratón pueda matar al emperador de Churima con un champiñón venenoso es como maravilloso porque me puedo divertir sin pensar en la historia pero también puedo divertirme con la historia pensando en el juego o o sin pensar igual entonces es fascinante es completo y es definitivamente un ejemplo de cómo hacer worldbuilding uno de la de los beneficios que yo o uno de los puntos positivos que yo encuentro a lo a league of legends es básicamente que como tiene la ventaja de ser un MOBA con una historia inteligentemente llevada que tiene tantos personajes y son tan característicos porque yo voy a poner un ejemplo voy a poner dos ejemplos de hecho voy a poner uno que no es un juego y otro que sí por ejemplo dragon ball super tuvo una saga del torneo del poder que era básicamente como no me acuerdo ahora muy bien pero eran varios universos que se disputían se peleaban entre ellos y el único que quedaba era un battle royale de un torneo básicamente el problema con ese torneo era que los personajes tenían que ser diseñados en tiempo record porque son tantos personajes son tantos universos se pusieron una meta demasiado alta y lo que terminó siendo es que básicamente los personajes todos tenían una habilidad que era rodar o rodar que se hacían una pelota y rodaban o tenían super velocidad o no sé básicamente solamente dos universos importaban y el resto eran todos poderes genéricos y uno era bastante molesto por decir verdad que era como una teletubie gorda que atacaba con el poder del amor y no tienes la variedad necesaria para hacer todo eso en cambio el lol si puede por ejemplo hay varios personajes que son de una misma nación son varios personajes que tienen roles diferentes son varios personajes que tienen caracterizaciones diferentes y el dragon ball no puede hacer eso porque solamente se enfoca en un universo que es el 7 y el resto son puros universos nuevos por ejemplo uno de los personajes que yo más odio de dragon ball es jiren que es como el pelado gris que era el más poderoso de todos de ahí es que jiren es la historia es malísima es una de las peores historias que he visto es una carcasa es un cuando intentaron explicarle el pasado duró 5 minutos y era un niño que le mataron a la familia y por eso quiso hacerse más fuerte y ya esa es toda su historia entonces ese es el problema otro problema que yo otro ejemplo que puedo dar es warcraft que básicamente se han ido matando personajes cada vez que ya por ejemplo los orcos no tienen personajes importantes y el resto son puros personajes genéricos que no importan los únicos orcos que quedan en el juego son Tral y Eitrig que apuesto que tú no lo conoces es un orco viejo que protagonizó una de las novelas que se llamaba que era de Metzen que él la escribió creo que es una novela corta que es de Tyrion y de Eitrig que básicamente que se hacían amigos y todo eso y es vieja es como de Warcraft 3 no me acuerdo muy bien de qué época es pero es como te quedas sin personajes pero también yo tengo un problema con el lol y te lo voy a decir aquí en frente tuya que básicamente es bueno ahora no se lo puedo quejar tanto porque ya te voy a decir por qué pero es que básicamente no pueden matar a ningún campeón es imposible no pueden matar a ningún campeón porque si matas a un campeón su fanbase se va a enojar y se te va a tirar al cuello con Gangplank intentaron matarlo pero obviamente no era una muerte de verdad en el fondo fue un shock mediático fue todo planeado pero ningún personaje en el lol puede morir y ese es uno de los problemas que yo encuentro porque no puedes avanzar más allá en términos emocionales o sea puedes sentirte triste por un personaje puedes quererlo puedes hacerle todo pero no está ese sentimiento de muerte no sé si me entiendes no es como el temor de que le pase algo cada vez que un personaje esté en algún problema sabes que va a salir de ahí y me acuerdo me acuerdo que hablamos esto pero desde otra perspectiva de de cómo el lol tiene una historia súper moderada en comparación a Warcraft porque Warcraft empezó y en cierta manera más o menos sigue siendo una historia brutal los orcos cuando llegaron a Azeroth el mundo de Warcraft brutal por algo se llamaba Warcraft era masacre tras masacre tras masacre y bueno básicamente se traduce como en no sé si no sé si el arte si es arte claro el arte de el arte de la guerra eso significa Warcraft y y es verdad se podía de cosas y tenía una visión mucho más adulta desde empezar y ha ido perdiendo eso porque tienen que hacer plata y la plata viene al tratar de meter la mayor cantidad de personas a tu juego tener una M en vez de una T te quita un montón de de ¿cuánto se llama? se me olvidó todo de público te quita un montón de claro de público y yo creo que ese es uno de los problemas modernos con tener juegos gigantes juegos muy grandes con con historia que no no pueden no pueden aguantar o no pueden permitirse tener historias muy adultas y es una pena es una pena porque tienen que hacer plata y tienen equipos gigantes y tienen que pagarles equipos gigantes tienen que mantener un montón de servidores porque si bien son un juego podrían ser un juego M pero nadie los detiene para que gente menor de 17 los siga jugando entonces es fome es fome no tener historia y yo yo creo que uno de esos problemas es estar reflejado en el gameplay bastante y yo voy a yo te voy a decir por qué hay un punto en el que la historia se vuelve bastante más infantil porque te decía yo antes de que era algo que ¿cómo? ¿en dónde? ¿en el WoW? en los dos yo sí 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 porque era el porque yo te decía antes que no me podía quejar tanto del LoL en ese tema de no matar personajes porque Battle for Azer que ha sido la última expansión de WoW hasta mañana se llama la cuarta guerra de Azer que la primera guerra por si la gente no sabe la primera guerra es básicamente la caída de eventormenta donde muere un montón de gente no pasan tantas cosas así porque no 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 se ha narrado la guerra como tal sino más la historia de Katger que es uno de los magos de la historia del juego te cuentan las cosas que pasaron así como las consecuencias de la guerra después viene la segunda guerra que esa sí que se narró y sí que se sabe qué pasó ahí murieron un montón de personajes un montón de ejércitos y todo eso y luego está la tercera guerra que es Warcraft 3 que ahí por ejemplo murió Grom murió Antónidas murió el rey Terenas murieron un montón de personajes en favor de Arthas en favor de la legión entonces ya tiene un peso bastante importante en la historia tanto que hasta hoy día se utiliza para llamar a gente en la expansión por ejemplo la la el Afterlives la cinemática de Uther es básicamente un resumen de lo que le pasó a Uther posteriormente a Warcraft 3 entonces entonces llega Battle for Azer llega a la cuarta guerra y no muere nadie importante a ver literalmente el único el único que muere que es importante hasta ese momento es Barok si como que nadie es Barok es el único respeto con el hombre pero el único el único el resto quien murió murió Selling que era un muerto que revivió ahí mismo y murió como un parche después quien más murió murió el 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 del legión que nadie se acordaba de él básicamente yo me acordaba de él pero no era importante no era nadie era un soldado pero es verdad no era importante no es como que no tenía el mejor de voz no es como que murió Gen no es como que murió nadie o sea entonces no puedo regañarle eso tanto al Lord porque el juego lo hizo ahora pero igual es un punto importante o sea en todas las historias básicamente muere alguien acuérdate y aparte aparte volvemos a la verdad aparte la muerte de Barok se venía anunciando desde que empezó la expansión o sea es como se veía venir de 80 kilómetros o sea no me puedes decir que es una muerte realmente tan 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 emotiva cuando ya la ves venir o sea es como ya sé que se va a morir ya lo asimilé no siento nada eso es lo que al menos a mí me pasa no sé si a ti te pasa algo similar entonces en el Lord y lo que te venía a decir que se refleja mucho en el gameplay que las personas el público mayoritariamente le gustan más los personajes o las cosas bonitas si no y eso a mí me lastima mucho a mí también me lastima bastante por ejemplo pero tú eres parte del problema no te hagas el loco yo sí porque yo tengo todas las skins de Lux entonces a ver y quién es Lux quién es Lux es un plagio de H pero que es maga y ya eso es todo lo que es Lux ya a ver calma voy a echarte el agua voy a echarte la boca porque tú tú compras y tú juegas solo con personajes femeninos que himno es femenino pero a ver que maineas dime tus mains pero juego Yasuo ahora ya sí pero hace como mira si hubiéramos tenido esta conversación hace cuatro meses sí lo sé ya sí entiendo entiendo pero pero hablemos de esto hablemos de esto porque es importante eh tú maineas o juegas con los personajes las personajes más occidentalmente bonitas por así decirlo bueno es que ya a ver como sociedad no hemos armado un estereotipo de mujer bonita y es lo que más vende y tú eres ejemplo de eso Ari es una mujer zorro de de nueve diez no no me acuerdo pero es muy bonita son nueve eh eh Caitlyn una policía en en minifalda eh que más ya pero yo no juego Caitlyn ya ya que juegas Jinx bueno te felicito por jugar Jinx Jinx es una es una es un personaje femenino sin pechos es completamente plana y eso fue un un aire de aire un aire de aire fresco muy bien un respiro de aire fresco porque eh en su momento fue y todavía lo es en realidad eh fue un diseño muy novedoso con don pero que le fue súper bien porque lo que vendió fue su personalidad la tipa está loca está loca está mal del mate pero y eso es como eh como se dice eh testimonio de cómo no necesitas personajes de medidas perfectas y cara bonita para vender eh Jinx tiene los uno de una línea skins que son súper buenos skins son como eh vestidos alternativos o apariencias de personajes alternativos looks alternativos para jugar que son súper buenos y pero pucha por cada por cada eh diseño novedoso tení cinco otros que son súper fomes y esto también pasa con los personajes hombres y y quiénes son los que reciben los 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 como quiénes son los que hacen más plata eh los personajes cool el claro aunque hace mucho hace tiempo no hacía tanta plata y asú es como un samurái es como un ronin un samurái sin maestro sin honor lo están persiguiendo etc y mucha gente lo jugaba pero no no le sacaban muchos muchos skins el juego solo hace plata a través de los skins entonces era como raro y bueno hasta hace poco no le sacaban muchos bueno y ahora le están aprovechando de que es un 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 personaje popular pero eh hombres ideales eh que como hombres bien machos por así decirlo no necesariamente musculosos pero que uno esperaría de ver de un hombre y y no sé por cada por un diseño novedoso hay de nuevo hay como cinco o seis diseños iguales y en términos de diseño se vuelve algo aburrido definitivamente en términos de de dulce para el término en inglés se dice hay candy eh que es como dulce para la vista en términos de eso uno no se puede aburrir lamentablemente yo admito de que eh me atraen los 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 diseños tanto de de los hombres como de las mujeres porque son lo que la sociedad nos ha enseñado a que nos guste eh y es fome tener que seguir así y que los y que los personajes y diseños que son más novedosos como los monstruos o las mujeres grandes que no siguen los estereotipos hay un uno de los personajes menos ocupados en todo el juego se llama Ilaoi es una mujer sacerdotisa que mide como dos metros es musculosa tiene la espalda ancha y te puede pegar un pape y te deja inconsciente te paga un pape y te manda a Australia claro entonces es como y a nada a casi nadie le gusta jugar con ella y tiene un kit de habilidades que es interesante es entretenido pero por su diseño nadie la pesca mucho los monstruos los monstruos son los personajes monstruos son de los que menos plata hacen porque a la gente no le llama la atención la gente la masa ¿qué es lo que quiere? quiere mujeres bonitas y quiere hombres hombres cool con los que poder verse reflejado porque recordemos de que casi 90% de la población de League of Legends es hombre y esto bueno la verdad no afecta a la historia pero no en cierto sentido sí porque ¿quiénes reciben más historias? los bonitos personajes bonitos y atrás se quedan los monstruos y y eso es fome es fome pero es una es un reflejo de nuestra sociedad un reflejo de donde estamos ahora y si bien bueno no tiene mucho que ver con la historia como directamente pero es es importante notarlo es importante notarlo porque pues crea una crea un ambiente poco diverso y un ambiente poco diverso en términos de world building es aburrido por suerte no hemos llegado a ese punto todavía en league of legends ni en world of warcraft pero si seguimos así de para allá vamos que es preocupante por lo menos claro de hecho yo lo decía también que si afecta bastante en las historias porque por ejemplo en en warhammer los personajes no son bonitos y hay muerte se matan a cada rato hay masacres disparos gritos por el emperador y cosas así pero por ejemplo en marcas que son más por ejemplo warhammer yo lo considero personalmente un poco más de nicho porque no veo tantas personas jugando warhammer sinceramente en cambio league of legends world of warcraft son más populares y debo decir que en world of warcraft también se ve esto reflejado porque cuando salió vanilla no classic vanilla que es el world of warcraft original de 2004 las razas más populares eran la alianza no era la horda y adivina quien tiene las razas más bonitas la alianza tiene los elos de la noche tiene los humanos tiene los gnomos tiene los enanos en cambio la horda que tenía tenía orcos tenía no muertos tenía taurens la mayoría estaba en la alianza que pasó cuando iba a salir de burning crusade la segunda expansión la segunda expansión no la primera porque van a ir a la música cuenta chris metzen no estaba de acuerdo con una de las decisiones que bliss estaba tomando y cuál era esta decisión una de las ideas una de las ideas era sacar una expansión de los mares del sur que al final se canceló y decidieron ir por algo más original más bonito o sea no más bonito más bacán que era ir a otro planeta un planeta en en cómo se dice en ruinas entonces ¿cuál era uno de los puntos que habían explorado en Warcraft 3? ¿quiénes estaban en un mundo en ruinas? estaban los elfos de sangre y los Draenei que los Draenei en ese momento no tenían diseño establecido todavía eran como unos monos feos que estaban por ahí entonces ¿cuál es el problema? ¿a qué punto quiero llegar yo? es que la decisión de Blizzard ahí era ir más al mercado oriental y atraer jugadores a la facción contraria que era la horda ¿qué raza le van a dar a la horda para que la gente se interese ahí? ¿le van a dar una raza que sea igual como todo lo que hayan tenido ahí? ¿o les van a dar los elfos de sangre? que son bonitos son básicamente los elfos de Tolkien tienen ojos verdes son rubios son altos son delgados entonces claramente la decisión estaba tomada Metzen quería dejar a los elfos de sangre en la alianza y esto está comprobado que quería dejarlos en la alianza porque no tenía mucho sentido o sea sí estaba el tema de Garitos que quería purgar a todos los elfos de sangre pero eso no eran los elfos de sangre que se fueron con esos eran los elfos de sangre que se fueron con un personaje X y habían otros que estaban en el reino y no tenía mucho sentido que tú siendo una raza que te han atacado los no muertos y te hayan atacado los orcos en la segunda guerra te quieras unir directamente a ellos o sea es como unirte a tus peores enemigos ¿cómo te vas a unir a tus peores enemigos? bueno X es un motivo de marketing y adivina cuál es la raza más jugada hoy en día bueno era elfos de sangre elfo de sangre ¿quién les quitó? no estoy muy seguro no he visto si es que hay métricas nuevas pero dicen que los vulpera furros cuantitos furros ¿cómo? que horrible que horrible eso se manifiesta yo creo también en la historia porque a nadie le gusta ver masacres y cosas así de hecho las historias del WoW se han vuelto mucho más mucho más goofy como me gusta decirlo a mí como lo dicen algunas personas que básicamente el malo es malo pero en el fondo es bueno y bueno eso se puede ver que puede ser como una manera interesante de desarrollar un personaje pero es que todos todos en el fondo quieren ser buenos todos en el fondo quieren salvar algo o sea todos literal o sea en crónica 3 a Arthas le dieron un trasfondo bueno pero calmado calmado porque es como hay que hacer una diferencia entre el bueno es medio malo y perdón hay que hacer una diferencia entre el villano es medio bueno y el y el villano tiene buenas razones para ser malo que son cosas que parecen parecen igual pero son muy distintas cuando el villano cuando el villano es medio bueno sucede lo que tú tienes como que hago cosas malas pero también hago cosas buenas lo cual genera un un personaje poco coherente y que es lo que acabamos de decir que es muy importante que es lo que acabamos de decir acerca de la coherencia para el world building que es muy importante para la construcción de mundos para la construcción de personajes y para cualquier historia para cualquier ensayo para cualquier párrafo de texto la cohesión y coherencia es muy importante y y que tu villano haga cosas buenas y haga cosas malas porque sí porque básicamente porque sí sí no es coherente y eso daña tu mundo daña tu historia y daña tu villano pero después cuando tenemos el cómo se hace bien cuando tienes un villano que tiene muy buenas razones para ser malo como por ejemplo Garrosh Garrosh que fue uno de los líderes orcos más cuidado con lo que vas a decir no estoy diciendo polémicos más más polémicos porque fue un villano bastante a la a la manera de la que las en la que los hacían en en el Warcraft 1 cuando todavía era un un juego de estrategia eh era brutal era era adulto y y movió la historia bastante pero la gente quedaba mal y y eso está bien porque además tenía buenas buena tenía una una buena razón para ser malo su pueblo su pueblo se estaba muriendo de hambre entonces ¿qué es lo que hizo? fue invadió un terreno que tenía la alianza y se los y se los quitó y punto ahora es mío y después lentamente se fue degradando un poquito pero la verdad siempre tuvo razones entendibles al menos que no comparto pero entendibles y eh y eso está bien Garrosh fue un buen villano del tipo eh villano con buenos motivos después tenemos a después tenemos a Arthas que Arthas derechamente es un villano clásico Arthas se volvió loco es malo porque es malo y eso no tiene nada de malo en el sentido de que de que tu malo sea de que tu villano sea malo porque sí eso es feo pero que tu villano sea malo porque porque algo sucedió y ahora no no atienda ninguna lógica eso eso es eso es bastante un comienzo sólido entonces es como tienes estos villanos irredimibles Arthas es un villano irredimible es una persona que se que enloqueció hizo un montón de cosas malas y no le importó hasta el final porque al final se dio cuenta de su locura básicamente que lo tenían loco y todo y es una historia súper trágica y triste a mí me gusta mucho como lo armaron y es un villano bastante clásico pero Garrosh es un villano es un villano empatético un villano en donde tú puedes decir si la verdad y hubiera en su posición hubiera tomado la misma la misma decisión y esos villanos tampoco necesariamente tienen que ser buenos pero tienen una buena razón y te dejan pensando y esa es la gracia que no sean personajes planos pareciera que como Thanos Thanos era un villano Thanos es malo todos sabemos que Thanos es malo porque hace cosas malas todos sabemos que Garrosh es malo porque hace cosas malas pero tenían buenas razones tenían una tenían una buena lógica si bien o sea era una era bastante retorcida tenía sentido y no eso no lo justifica pero le da trasfondo y le da sustancia entonces eso se ha ido perdiendo en el tiempo y hemos quedado con villanos que se vuelven cada vez más family friendly que hasta cierto punto está bien pero también se extrañan los villanos realmente malos como como el Joker de Heath Ledger o o villanos brutales de del Warcraft 1 racista racista misógino xenófobo y ya no se ocupan porque pueda que alguien se ofenda y es que a ver nadie se va a ofender que tu villano sea una persona horrible mientras dejen claro de que tu villano es una persona horrible sin ningún tipo de justificación no necesariamente pero como decirte que su justificación no es válida hay que dejar en claro de que para en los tiempos de hoy hay que ser cuidadosos de todas maneras porque no es bueno tener personajes misóginos hacia el lote pero misóginos xenófobos lo que sea porque no es bueno derechamente no es bueno tener personajes así en especial en el tipo de sociedad en transición que estamos pero pero en el mundo real existen estas personas y para tenerlos y que sean creíbles y de que sean buenos villanos hay que tenerlos hay que tener hay que tener en cuenta de que hay que dejar tienen claro de que mi malo es malo y de que sus razones no son buenas de que sus razones son de que sus razones tienen sentido pero que no son buenas de que las cosas que hace son malas de que las actitudes que tiene son malas dejarla explícitamente dichas si es necesario y tener un héroe que contraponga al menos o personajes no necesariamente tener personajes que contrapongan a la maldad homófoba misógina xenófoba que tenga tu villano es necesario es bueno es peligroso para el autor porque lo tienen que hacer bien ese es el problema en lo que yo creo que es peligroso entonces la gente no se atreve no se atreve en especial porque son una marca si eso ahí está eso cuando tu historia tiene una marca detrás las cosas cambian porque ya no es como que eres tú y tu libro y tu editorial no ahora eres es el equipo el equipo de escritores y los y los investors ¿cómo se dice en español? inversores ¿los inversores? sí claro los que los inversionistas eso los inversionistas ahora no eres solo tú tu libro y tu editorial que se pueden meter en problemas o que puedes llegar y justificar no ahora eres es el equipo de escritores eres tú y el equipo de escritores y la marca y los inversionistas de la marca y la plata de por medio entonces es lógico de que va a haber mucho cuidado y mucho miedo pero llegamos a un punto en donde está lastimando el warwilding y las historias en general hace poco tuvimos la situación con Seraphine Seraphine es un personaje que fue creado fue creado y escrito solo única y exclusivamente para hacer plata y eso es fome entonces no sé si te has dado cuenta pero en todo en todo lo que ha durado este podcast hemos tenido el mismo fantasma detrás la plata en las historias limitadas por por las marcas y su y su seguridad que tienen para ser como y su necesidad de estar seguras para hacer plata entonces cada vez nos vemos enfrentados en esta realidad al menos en los juegos no sé si en los libros espero que no en los libros de que tus historias están condicionadas para hacer plata son un servicio y tienen que generar dinero no está mal que tu historia genere dinero está mal que tu historia esté hecha para generar dinero está mal que tu historia se timide para generar dinero porque tú puedes tener personajes polémicos de nuevo pero eso requiere tanto requiere cuidado y requiere trabajo y quien le quiere poner cuidado y trabajo entonces en eso estamos ese yo creo el verdadero problema de fondo con la decadencia de las historias en los juegos modernos en mi opinión si es una clara como se dice un gran un gran detonante cuando estás hablando de las historias y del del dinero también un ejemplo que quería hablar yo pero esto ya sería como para terminar sería como en términos de historia y de los villanos como estábamos hablando de ciertos villanos que no van hacia ninguna parte o van hacia un final extremadamente predecible porque a ver estamos hablando de lore estamos hablando de dinero pero también hay otra parte que no es tanto el dinero sino es qué es lo que tú quieres plasmar con ese villano quieres dar una enseñanza o no quieres dar una enseñanza quieres demostrar algo o no cuál es mi punto mi punto es un personaje de piel gris de ojos rojos con una cicatriz y una capucha que se llama Silvana brisa veloz Silvana brisa veloz quien fue fue una elfa una alta elfa que murió a manos de hartas y después se volvió líder de su propia gente muerta después se volvió líder de la horda y era como la literalmente creo que en Before the Storm que es una novela de Battle for Azer de la expansión de WoW que decía que estaba orgullosa de ser jefa de guerra porque era la primera mujer jefa de guerra y era como se dice más o menos así como dependiente así como el meme pero ese no es mi punto ese no es mi problema está bien ¿qué meme? como de única y diferente mi problema no es ese mi problema es cuando tú no sabes llevar ese personaje ¿por qué? porque Silvana como jefa de guerra fue pésima fue una de las peores jefas de guerra que han habido en toda la historia o sea es como solamente Orgrim Martillo Maldito es peor jefe de guerra que ella y eso es decir bastante porque está Trall está Garrosh y bueno el tema el tema es que ahora ella es claramente una de las villanas de la nueva expansión que se llama Shadowlands junto con El Carcelero que es como un titán de la muerte para ejemplificarlo y resumirlo muy poquito ¿cuál es el punto en ella? está claro que ella tiene un plan y eso ya nos lo han dicho desde hace como dos años como hace tres años no nos lo han dicho desde que salió Legión desde que se murió Bolgin tenemos el cuento de que Silvana tiene un plan y que nos va a sorprender y que va a ser el mejor plan que ha existido en este planeta y cuál es el problema llevamos como cinco años esperando el plan y todavía no pasa y sabes qué es lo peor que el plan si si ya sabemos mira si ya has jugado StarCraft 2 ya puedes venir ya puedes predecir el final de Silvana cuál probablemente sea el final de Silvana si analizas las chadulas sin entrar en spoiler solamente por lo que nos han enseñado ¿de qué se tratan las chadulas? Bastion ¿de qué se trata Bastion? básicamente si tú fuiste una buena persona te llevan a Bastion y disculpen que no he tomado agua tu trabajo desde ahora será llevar las almas mortales a Chadulas ese es tu trabajo de por vida para siempre ¿cuál es el trabajo de Maldraxxus? tú revives te llevan allá y te vuelves un soldado para la eternidad ¿cuál es el tema de... bueno Ardenwell es como el más pasable de hecho porque no tiene muchas más no tiene cosas malas ¿cuál es el tema de... ¿cómo se llama este lugar? es como el de los vampiros se me olvidó espérame déjame buscarlo acá que lo tengo por aquí que es Shadowland lo tengo por acá Revendred ¿cuál es el tema el problema con Revendred? con Revendred te mueres te llevan allá y tú a ti te expían por tus pecados si puedes decidir si irte a otros Shadowlands o quedarte en Revendred para expiar a otros villanos ¿cuál es el punto entre todos estos? básicamente tú mueres para revivir siendo un sirviente porque muchas otras opciones no tienes a menos de que caigas en Ardenwell ¿cuál es el punto? si te mueres te doble mueres sí ¿y cuál es el punto con Sylvanas? mucha gente que ha analizado Shadowlands ya está cachando o está entendiendo que Sylvanas va a venir y va a destruir las Shadowlands porque lo considera una prisión porque en la cinemática en la cinemática de Shadowlands le dice a Volvar este mundo ya es una prisión pero mucha gente se está dando cuenta de que quizás no se está refiriendo a Azeroth sino que se está refiriendo a las Shadowlands a las tierras sombrías entonces ¿cuál sería el destino final de Sylvanas? ¿cuál sería el plan magnífico de Sylvanas? sería como destruir todas las Shadowlands para que todas las almas mortales sean libres esto no está confirmado solamente son suposiciones entonces ya no sería una villana sería como una antihéroe sería una antihéroe que fue blanqueada a último momento porque está claro que Shadowlands Battle for Azer no estaban planeados o sea Battle for Azer sí pero Shadowlands no me duelen me duelen me duelen porque la cantidad de Redcon que hay en Shadowlands es demasiado abismal de hecho es un tema para otro para otro podcast que puedo llegar aquí yo y hablar de todas las inconsistencias que tiene Shadowlands pero va a salir mañana así que voy a esperar mañana para poderle ver y ver qué está pasando y la cantidad de Redcon que hubieron con Battle for Azer por eso la cantidad de Redcon que hubo especialmente en la Horda porque en la Horda hubieron muchísimos Redcons hubieron muchísimos problemas pero en la Alianza no tanto curiosamente no sé por qué debe ser porque la trama de Anduin la llevan planeando desde Cataclismo pero es muy no sé entonces es un problema con los villanos de nuevo el verdadero villano es la plata no es Silvanas es el oro son los dólares no sé el problema con Silvanas es que tiene tanta gente que es fan de Silvanas que no saben cómo darle el final según yo porque si la matas si la matas siendo mala ¿qué va a pasar? se te van a tirar al cuello ¿qué va a pasar? por ejemplo ¿qué pasó con lo de Teldrassil? el caos fue tan grande las amenazas de muerte fueron tan grandes que literalmente adelantaron el corto de Barok de viejos soldados para un jueves a las 8 de la tarde sin aviso de nadie cuando se supone que iba a salir antes de que saliera el el asedio al Hordaderón entonces el problema entonces el problema es ese ¿cómo le das un final a un personaje querido? ¿cómo le das un final o llevas a un personaje que se supone que es un villano? porque Silvanas desde que se murió nunca fue buena de todo claro pero es que Silvanas era en un caso de de villana que hace cosas buenas y que por un tiempo caía bien en ese en esa claro ella se preocupaba ella se preocupaba por su gente claro porque tenía 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 un buen motivo para ser como es pero al mismo tiempo no tenía realmente motivos para hacer cosas buenas aparte de soy parte de la comunidad así que como obligada a hacerlo pero uno podía entenderla al menos así como la tipa uno podía ponerse en su lugar como uno también se podía poner en el lugar de Garrosh pero se la echaron se la echaron completamente se la echaron por plata no se la echaron por no por no por no por no saber cómo manejarla ah bueno sí es que pero eso fue un producto de de apurar las cosas para generar plata si hubieran tomado el tiempo y hubieran trabajado y hubieran destinado recursos la misma manera que destinaron recursos para los plots de la alianza yo creo que la cuarta expansión ni siquiera hubiera existido hubiera sido otra cosa completamente distinta y eso es lo que me lastima de que se hayan tomado tantas decisiones para maximizar las ganancias que se dejó de lado la calidad se dejó de lado el plot de Silvana se dejó de lado el plot de la horda se dejó de lado la consistencia del mundo entonces ahí está la decadencia por plata claro entonces todo lo que tú decías es importante y se añade a todo eso el problema es que las consecuencias de esto van a ser bastante importantes porque en todo el desarrollo de Silvana va a quedar en nada básicamente porque en Battle for Azeroth como decía antes era la jefa de guerra y ella misma mataba a sus propios soldados para revivirlos y que pelearan en el veneno que es al añublo entonces eso es un acto que es básicamente un crimen de guerra contra tu propio pueblo pero claro nadie se lo echaba en cara nadie se lo está echando en cara y quemó un árbol lleno de inocentes llegó a un pueblo de cultiras y lo invadió entonces qué está pasando aquí todo eso va a tener una consecuencia el otro día el otro día estaba navegando ya no tuvo ya no tuvo todavía no ya no tuvo no ya no tuvo ya no van a ver ya no van a ver consecuencias por eso no eso sí no van a ver consecuencias de hecho el otro día estaba viendo en twitter un youtuber que se llama pyromancer que es como un lord master de wow de inglés habla inglesa que se enfoca en cosmología y en teorías como bueno en teorías que solamente la gente que se imagina que directamente decía si Sylvanas salva a las Chowlands y salva a las almas de los mortales no importa nada de lo que hizo exacto o sea imagínate por ejemplo que llegue Hitler y queme a un montón de judíos sí lo siento no es como lo tengo que ejemplificar así y de repente llegue todos nos morimos y vamos al reino de los cielos y es como una tiranía también y llegue Hitler y nos salve yo no por eso voy a ver a Hitler con buenos ojos no sé tú y está amigo world building eso es todo el manejo de un villano es bastante importante y es algo que quería dejar como al menos yo de mi parte bastante en claro porque construir un villano es difícil y lo sé en mis propias carnes que nosotros dos escribimos una historia y de hecho crear a los villanos que tenemos ahí me ha costado bastante al menos meses de planificación y a lo largo de todos esos meses cambian pero son bocetos esto es historia que sale año tras año y está atrás de un grupo de escritores profesionales que se supone detrás de un sueldo y no pueden hacer esto en mi opinión es un trabajo bastante malo en relación a Silvanas en relación a Garros también un poco porque lo arruinaron al final pero bueno es lo que hay no se puede pedir mucho tampoco y se puede pero la plata el verdad el de la plata yo con Blizz he perdido muchas esperanzas yo he esperado mucho y no sé pero bueno es lo que hay igual no me importa decir la palabra con H aquí porque yo en el canal todavía no tiene gente así que da lo mismo bueno sí pero después después por último se puede grabar de nuevo sí de hecho se nos alargó llevamos una hora cuarenta sí de hecho podemos de hecho si es que ocurre algún problema con eso se puede eliminar y regrabar de nuevo en parte de una forma mucho más organizada este es como una especie de de primeros capítulos así que que hayan errores es normal te quería agradecer mucho que vinieras que tú que conoces más de este área por ejemplo el resto de mis amigos no sabe nada de esto no tengo nadie con quien compartirlo así que se agradece bastante el miércoles habrá a lo mejor otro podcast a lo mejor otro video de este canal así que para la gente que vea esto que está atenta que se suscriba que visite nuestra página de instagram que visite nuestro blog que están actualizando cada cierto tiempo cada ciertos días de la semana y gracias por gracias por vernos que se comparta y bueno espero que se haya entendido porque realmente hablar de lore sin mucho contexto explicando las cosas de la base es complicado porque te enreda al menos yo lo veo así no sé si lo ves tú de la misma manera y por eso es importante cada vez que se menciona un personaje mencionar como una pequeña descripción de quien estamos hablando si de hecho lo intenté varias veces en el futuro podcast vamos a hablar de juegos específicos o de historias específicas para que no sea tanto en volei esto fue más general y bueno gracias por haber estado aquí y espéranos en otro en otro podcast o en otro video que vayamos lanzar despido adiós recuerden chicos el verdadero demonio el verdadero villano siempre será tu avaricia tu avaricia gracias por vernos como la de uno mismo gracias por vernos gracias por escucharnos bye 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 bye